Nuestra compañera Priscila Gil platicó y también preparó un reportaje al respecto y vamos a regresar con nuestro nutriólogo David Campos porque también hoy en día y hoy en la tarde también se puede antojar una cerveza o una cuba o una copita de vino y también hay que preguntarle si se puede o no se puede y qué cantidad se puede. Vamos a escuchar a Priscila Gil y regresamos con mucho más. Un espectáculo en un evento deportivo siempre es el invitado especial por lo tanto para que este sea un verdadero VIP se tira la casa por la ventana lo hemos visto en los Juegos Olímpicos o en el Mundial de Fútbol. La mejor época del año para los aficionados del fútbol americano sin duda es el Super Bowl pero no solo por el juego sino porque la NFL nunca escatima en sus shows para el medio tiempo. En esta ocasión la ganadora de 16 premios Grammy, Beyoncé, será quien deslumbre el espectáculo del Super Tazón este próximo 3 de febrero en Nueva Orleans entre los 49 de San Francisco y los Cuervos de Baltimore. Se espera que en esta ocasión la intérprete de éxitos como Single Ladies cante en vivo y no con playback como lo realizó en la reciente ceremonia de toma de protesta del presidente Barack Obama. Hay que recordar que en 1993 en el Super Bowl número 27 que disputaron los vaqueros de Dallas ante los Bills de Búfalo de Pasadena, California, Michael Jackson abrió la lata de las grandes actuaciones y un derroche de dinero que desde entonces se trata de superar. Y qué decir de la emotiva actuación de la banda de U2 en el Super Bowl 36 que fue jugado entre Patriotas de Nueva Inglaterra y Carneros de San Luis recordando a través de una pantalla los nombres de los fallecidos por el atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001. Durante el Super Bowl 38 sucedió el gran escándalo para la NFL. La hermana del rey del pop Janet Jackson descubrió parte de su pecho durante su interpretación con Justin Timberlake, quienes provocaron gran indignación ante la población norteamericana. Gran polémica que desató en el Super Bowl 40 los Rolling Stones cuando en la transmisión televisiva fueron censuradas dos de las tres canciones que interpretaron por considerarse sexualmente explícitas. En el 2012 este evento fue engalanado por Madonna, quien como una verdadera reina impactó a una audiencia de 115 millones de espectadores al ritmo del sencillo Bob, mitad Nefertiti y mitad Cleopatra, se transfiguró en la encarnación más fashion de su carrera. Otros que han participado son Britney Spears, Aerosmith, Paul McCartney, The Who, Black Eyed Peas, Slash y Ancind. Sin duda un gran evento para el fin de semana. Bueno, nuestra compañera Priscila Gil preparó este reportaje interesante. ¡Suscríbete al canal!